Para cualquier persona es fácil identificar al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha como ese viejo flaco y decrépito que a todo mundo hincha en el pecho con sus sueños imposibles. Pero, ¿quién dice que es así? En las artes plásticas, el Quijote ha sido encasillado fundamentalmente en tres visiones. La de Honoré Dumiar con sus siluetas. La de Gustave Doré con sus grabados virtuosos pero que esquematizaron al Quijote. Y las de Picasso y Dalí que con sus siluetas reinterpretan a las de Dumiar. Como si fuera así estampa religiosa de no tocarás, no cambiarás, no blasfemarás en contra del Quijote. Y no han aportado nada, entonces se quedaron en justamente lo que Cervantes juzgaba. El lugar común, la imitación, la repetición que todo el tiempo está él condenando dentro de la novela. En el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato hay un par de exposiciones sobre Hidalgo. Una es con obra de Dalí, donde vemos que persiste la idea de Dumiar. Y la otra radical, que es la versión del artista e ilustrador Eco, utilizada para la publicación del Quijote que conmemora los 400 años de la muerte de Cervantes. Ahí, Eco pone al Quijote como la mano perdida del manco de Lepanto. Nadie me obliga a tener que dibujar a ese payaso, a ese santo claus, bonachón, lánguido, y que de Quijote todos tenemos un poco. Nadie me obliga a hacer eso. Nadie me va a obligar. No lo voy a hacer. Y si me vuelven a pedir otra, voy a volver a hacer esa mano de Quijote, esa mano de Cervantes. Hay mayor variedad en la iconografía de Jesús que en la del Quijote. Pero es la gran tragedia de muchísimos artistas. Es la tragedia de Leonardo con la Mona Lisa. Es la tragedia de esas obras que son poseídas por una memoria colectiva que se dedica a distorsionarla. Esa iconografía romantizada del Quijote ha llegado desde el siglo XIX hasta el XX, a través de la versión cinematográfica de Peter O'Toole y la del musical El Hombre de la Mancha. Iconografía que ha terminado por influenciar la forma en la que entendemos en la actualidad al Quijote, que no es más que un reflejo del reflejo de lo que a alguien se le ocurrió hace más de 100 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!